Hola, hola, saluditos a todos, vamos con un video más, saludando a los queridos suscriptores ahí Vamos a ver si hacemos este otro video, verdad, para los queridos suscriptores ahí, verdad Las personas que también miran los videos ahí Para los que no se han suscrito, verdad, suscríbanse Vean los, ahí el canal de videos El Salvador No, pues aquí andamos, verdad, con otro video más Esperamos que les guste siempre, verdad Por aquí está Andrecito, verdad, y pues Estamos viendo ahí de que acaban de comer algo Acaban de comer algo ahí Y ahí, verdad, Domotilio, como siempre Domotilio ahí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Aquí están, miren, me saludan ahí para Ana Lili, Elba Castillo, Sara Enamorada, Steven Y Reina Soler, Emilia Tassendi, verdad Saluditos ahí para todos, verdad Espero que se encuentren muy bien ¿Ya comieron? ¿Acaban de comer ahorita? Ella quiere comer comida allí ¿De verdad? De verdad No, ella era chuga con los pollos, pato, mierda allí Ah, de verdad ¿Quién le dio de comer ahora? Con la mierda ¿Quién? Yo el gombo Yo el gombo Yo el gombo Bien, ¿y usted? ¿Y usted cómo ha estado? Bien, ¿o mal? Está tomando vacío Ándale Está bien, hombre No, hombre, miren yo como me alegro que ustedes estén bien allí, hombre Y allá los estaba vigiando que estaban comiendo bien, galán En dos manos Yo dije, voy a llegar, tal vez me invitan también a mí a comer, dije yo ¿Quién? Yo me voy a mandar Van a ir a bañar De verdad ¿A dónde va a irse a bañar? ¿A dónde vamos a ir a bañar? ¿A Pulo? Sí, a Pulo Ah, barba Miren, hoy juega el Tín Ah Oye Sí Hoy juega el Tín Hoy juega el Tín Oye, Lulia juega Está bien, hombre, está bien Está bien, miren Ahí están derecitos, miren Tín juega Va a jugar el Tín, dice Tín Oye, va a jugar el Tín Y va a jugar el Tín ahí Oye, juega el Tín Yo no compro el Tín Y dice que los van a llevar allá a pasear, dice, a bañarse, dice A Pulo A Pulo, dice Ah Mañana o ahora No, mañana, vamos Mañana Ah, está bien, hombre Bueno, pues por lo menos se van a ir a dar un chapuzón Un bañito A relajarse Hay baño Se van a ir a bañar a las piscinas Hay piscinas Hay piscinas Ya vieron que ahí metiera beso Hay que entenderlo De verdad Quieren comida Ahí en el mercado hay comida Ahí hay comida Ahí hay frijol blanco No, frijol blanco ¿Frijol blanco? Sí ¿A dónde? Ahí Ahí hay comida Deja 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 ¿Quieren comerse una torta? Torta Sopa Sopa no te llenó la pierna vamos pues vamos le voy a comprar sopita hay una sopa quieren ustedes una sopita le voy a comprar el pollo de verdad a mí de andrecito miren yo le voy a comprar ahí un platito de sopa para que coman ellos ahí dicen que dicen ellos que no se llenaron dicen verdad no se llenaron pues vamos a ver si les compramos un platito de sopa cada uno para que lo estén tomando yo ya comí verdad me comí unas frutas a buena mañana otras frutas a la tarde no quiero estar comiendo mucha grasa la verdad es muy mucha gracias malo pero igual no yo no sé no sé qué día no sé qué día pura aguilares pero sí en eso yo estoy ahorita que a la idea vamos ya de verdad no me está bien está bien si a viaja ya miren me cago pila radio de verdad no el rayo mío no tiene pila de cuáles pila de la gente la pila la pila pero para cuál radio quiero ver pues quiero ver si es y así vamos a ver si les compramos las pilas ahí y dura 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 por lo menos casi una semana dura mira batería para la lámpara tiende de la de la grandecita de esa es porque de la más chiquita no es traerla sacarlo sacarlo que todo quiere ver quiere ver vamos a comprar sopa si si de esa es vaya a abrirlo abrirlo voy a abrirle así de esa es que vale esa vaya vayan 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 ya la vamos a poner vení va a sobrar si vengase le voy a comprar sopa ahí vayan vayan